Hola, ¿cómo están? Nuevamente, los invito a que me acompañen a hacer un nuevo trabajo en nuestro entorno. Vamos a nuestra área de trabajo. Les platico brevemente el proyecto que vamos a hacer el día de hoy. Este componente recibe el nombre de GEEK para pinza. Básicamente es un dispositivo que se utiliza para hacer una calibración en un equipo donde se realiza una extracción mecánica de un producto. La parte, a pesar de que parece una geometría muy sencilla, tiene críticos ambos diámetros. ¿Por qué? Porque precisamente al usarse para hacer una calibración, tiene que tener una precisión en las características. Tenemos una de milésima en este diámetro, que es el diámetro de una pulgada, y una milésima de tolerancia en el segundo diámetro, que es de 970 milésimas. El proceso que vamos a utilizar básicamente es de maquinado, exterior, desbase y acabado. En este caso no vamos a usar herramientas vivas, ni tampoco va a haber herramientas de barrenación. Les platico brevemente la configuración de nuestras herramientas. En esta ocasión vamos a utilizar las herramientas de desbaste exterior, que son de la 1 a la 5. Son tres herramientas para hacer el desbaste y la cuchilla para hacer el tronzado. Referente a la preparación de nuestro material, es una barra de acero 1045 de 2 pulgadas. En esta ocasión la sacamos 4 pulgadas de las mordazas por la longitud de la pieza y porque hacemos maquinado del shock a la torreta, entonces tenemos que tener un espacio suficiente para nuestras herramientas evitar cualquier colisión. La barra de 2 pulgadas y en esta ocasión vamos a manejar una pieza por cada corrida. Vamos a iniciar nuestro maquinado. Acompáñenme. 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 ¡Suscríbete! Este es nuestro primer maquinado, vamos a realizar la inspección dimensional Ok, ahí tenemos nuestra medida de 9.69 con 9.10 milésimas, estamos adentro de tolerancia Aquí tenemos nuestro segundo maquinado, vamos a nivel de desbaste en la parte posterior Vamos a hacer el acabado y la dimensión final en este diámetro Este es nuestro maquinado de acabado, vamos a hacer la inspección dimensional del segundo diámetro Ahí tenemos nuestra medida, son 999 milésimas con 3.10 milésimas, estamos adentro de tolerancia Aquí tenemos nuestra pieza terminada, nos vamos a quedar corriendo producción Por favor si te gustó el video, danos un like, comparte, danos a ver tus inquietudes Nos vemos en el próximo video